Yo no sabía cuándo y en qué momento debía decirles algo. Y como uno suele estar muy emocionado por si las moctas, escribí algo. Quiero que sea muy breve. Una vez más, en una nueva instancia, puedo reiterar ahora en público mi gratitud por México, que desde aquel año 1974 fue primero generoso amparo y rápida fuente de amistades, muchas y constantes. Agregaría ahora que quizás, por estupendos que sean los premios, hay una cosa que los acompaña y que los supera, que es el contacto con los amigos viejos y con los amigos nuevos, que ya son muchos. Como la apertura de este país, como la apertura de este país refinado, había comenzado por acoger a los exiliados españoles, uno de nuestros primeros amigos a llegar en ese año bastante importante para la vida del Uruguay, en el 74, fue cuando se interrumpió la democracia.